Lo acabamos de ver, y te voy a contestar, no creas que me voy por la tangente, lo acabamos de ver con este juez, lo de la niña, pero esa es la mentalidad. No fue a la hora que dice la investigación. Eso lo vivimos todos los días. Y cuando dije que había asuntos de Estado, por ejemplo, dejar en libertad a un narcotraficante famoso, y nos mandaban, nos mandan la orden, en dos horas lo dejan libre. Ah, sábado, sabadazo. Bueno, entonces, antes, cuando había un poco de orden y una visión de Estado, que era un asunto muy grave, porque imagínense, se deja en libertad, como se hizo cuando se dejó en libertad a Caro Quintero, un sábado, ¿cómo queda el país?, ¿cómo queda el Estado mexicano?, ¿cómo queda el presidente? Entonces, cuando sucedía eso, y estaba el ministro Saldívar, le tenía confianza para decir, oiga, pero no es que le iba yo a plantear, ayúdennos, porque están queriendo meter a la cárcel a este corrupto, no lo metan, nunca, era para casos así, muy especiales, de Estado, que le decían, hable con el juez, pídale que revise el caso, nos va a meter en un problema, a Ciro Gómez Leiva y todos, quedó muy claro, hubo uno que dijo, creo que fue Carmen Aristegui, la paladina de la libertad, que dijo, esa declaración es el equivalente al desafuero, una exageración, bueno, porque llega la nueva presidenta y dice, son autónomos, claro que hay autonomía en los juzgados, pero hay una razón de Estado siempre y de nación, y desde luego por encima está la libertad y la justicia, entonces, ah, es que no hiciste bien el trámite, no hiciste bien el domicilio y para afuera, hicieron todo un escándalo con eso, y lo tengo ahora que sacas el tema, que explicar, pues lo mismo en este caso, entonces vamos a ver, a ver, que ya llegó la notificación, de qué se trata, de parte de quién, porque esa es una mafia, vamos enfrentando a una mafia, claro, disfrazados, de ambientalistas, entonces nosotros estamos aquí para defender los intereses del pueblo, y vamos a actuar siempre de esa manera, como hemos actuado toda la vida, y ya vamos a saber, vamos a ver de qué se trata, ahora sí que de parte de quién, pero ahí está segurísimo, este, el ministro Cosío, una de esas, si fue un juez, un magistrado, es alumno de Cosío, entonces tenemos que ver, poco a poco. Sí, vamos viendo, sí, porque ellos siempre han apostado, Claudio, Cosío y otros, sus asesores, Castañeda, Aguilar Camín, Krause, todos esos, salinistas, corruptos, siempre han apostado, a, este, que quedemos mal, que no se concluyan las obras, ¿saben desde cuándo los estoy padeciendo a estos? Desde hace 24 años, mínimo, yo fui jefe de gobierno del 2000 al 2005, ustedes saben que no querían que no querían que yo impulsara como jefe de gobierno la creación de los segundos pisos en la Ciudad de México. Váyanse a la hemeroteca, claro que no habían nacido todavía los que van a votar ahora, que estoy hablando de hace 23, 24 años, no querían, buscaron a un buen abogado, que en paz descanse, especialista en amparo, maestro Burgoa. Y el reforma a todo lo que daba, como ahorita, como ahora. Si por eso ya ni debería yo de estarlo mencionando, lo que pasa es que se olvida porque hay una especie de amnesia convenenciera. De la reforma, todos los días, en contra, no querían. Se hicieron los segundos pisos. ¿Qué creen que hicieron después? Nos copiaron. Nada más que construyeron los segundos pisos en todos lados, de paga. Ahora, esa era la diferencia. Y además, ya no puedo mencionar de acuerdo a lo que me dicen a los partidos, pero un partido, el más conservador, que está difícil ahora decir cuál es el partido más conservador, pero no quería nada. Y se hicieron los segundos pisos. De ahora es lo mismo. ¿Cuántos amparos? La otra vez me preguntaron. ¿Dónde hubieron más amparos? Fíjense que no fue aquí. Claro, en el Tren Maya, el tramo de más amparos fue este. Este. Por los intereses. Pero en obras, donde hubo más amparos, porque había mucho dinero de por medio, pero miles de millones de pesos en juego, fue el aeropuerto Felipe Ángeles. Y fue el mismo cosío y todo eso. Pero deja ver cómo está la situación y vamos a cumplir. ¿Este número de amparos es por los intereses? ¿Por los intereses? ¿Por el número de violaciones o probables de violaciones? No, 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 por intereses. Te voy a poner un ejemplo. Uno solo, que además no puedo hablar, porque está en proceso un asunto. ¿Cuándo llegaron los ambientalistas a Calica? ¿Cuándo? Sí, pero pues hasta que llegamos nosotros. No, pero dejaron de sacar la grava. ¿De qué sirve hacer un análisis de la realidad si no se transforma? No, pero ahorita está en este análisis, pero no se están deteniendo las obras. Sí, pero… No hay una sentencia que lo… Por eso. Pero Calica hizo lo que quiso, con la complicidad de los ambientalistas. ¿Los ambientalistas evidenciaron esos daños? Nada, nada. Sí, es que a lo mejor usted no lo sabe porque usted no vive aquí, pero… No, pero yo conozco a ese Cancún desde antes de que tú llegaras aquí. Pero a mí me tocó documentar y ver eso que usted quizá no está enterado que pasó con Calica. No, 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 soy totalmente enterado. O sea, fue un permiso que dio Carlos Salinas de Gortari. No, estoy totalmente enterado. Y que la pseudoambientalista Julia Carabias volvió a autorizar y se hicieron de la vista gorda todos los gobiernos hasta que llegamos nosotros. Pero no había ambientalistas.